Buongiorno cari amigos de Pablo. El día de hoy que cosa faccio? Faccio cardio perra solare. Nuestro principal atrecio instrumento será la corda. La corda es portada el agua, el la mano y un tapete. Te invito a prender una corda y saltar conmigo. Si aún no sabes cómo imparar a saltar, he publicado un video sobre cómo imparar a saltar, aunque si quieres algo más, he hecho otro video sobre cómo incrociar la corda. Aquí abajo te lascio el link para ver cómo imparar la corda, porque esta corda es lo mejor para guardar, para sudar, para sudar, y son personas que no me gusta correr, salir en bicicleta. Es bello de prender esta corda que es muy útil y costa poco y te fa diventare así bello. Hoy transmitiendo desde la Casa Bianca, pero no a Washington, va a Milano, va a Milano de un parque, guarda, esta Casa Bianchina me da hoy la energía. Una otra cosa, este cardio será un laboro continuo, continuo. ¿Cómo lo voy a fare? Voy a fare. Un minuto inmenso de corda y treinta, cuarenta segundos donde faccio un ejercicio perrasodare. Inicio con la corda, un minuto inmenso, topo, suena, las señales, faccio el ejercicio perrasodare, topo, suena nuevamente, la señales y torno nuevamente con la corda, corta, ejercicio, corta, ejercicio, corta, ejercicio, fino a terminar la didáctica. Yo expecto que tú me deis el ochento perchento, ochento perchento, proba, 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 proba. Si vuelve a meliorar, debe probarte, debe empeñarte y meterle la boya. Nesuno te regala niente. Ok, vamos a iniciar con un poquino de movilidad. Indietro, avanti, ta, 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 ta. Muevo el pie, muevo, 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 así envío las señales a mi cuerpo que voy a fare actividad física. Les recuerdo, con la salud no se yoga. Círculo, círculo. Ta, 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 ta. Ok. Piego, piego, piego y echando lentamente. Ok. Cambio, 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 cambio. Ay, ya debo para el estrés, no, me estoy un poquino como rígido. Para un ejercicio aquí avanti de estrés y para un video para toda la movilidad de la espalda, todo, todo listo, ok? Ta, 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 perfecto. Muevo el pie y las brazas. Ok. Vamos a saltar la corda. Un minuto inmenso con 30, 40 segundos con el otro ejercicio. Si tú te sbaglias, no hay problema, continúa, continúa, continúa. Aunque yo puedo sbagliar, pero voy a continuar, no me voy a fermar más, me relajo. Esta corda mía, guarda, cuando sbaglio me picchia. Hoy trato de no sbagliar, de no sbagliar, de hacer las cosas mejor, tranquillamente. Tú puedes saltar, abriendo, avanti, atrás, incrociando, como voy. Lo importante es hacer un minuto y medio. Eso, esto se llama cardio. No si estará, no es una pausa, pausa, pausa. Si estará pico la pausa cuando cambiamos el ejercicio perrazo da. Si prendes un gocho de haya, te llena de energía y pa, continúa. Perfecto. Me tocó a mis señales. Ok, ay, 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 ¿cuánto dices? 17 minutos, 17, 17 con 20 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Ok, salto la corda lentamente, un minuto y medio. Iniciamos así, piano, 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 piano. Porque estará un momento donde viene la dificultad. No importa que se sbagli. Cuando salto la corda, voy a, no parlo, por si me concentro en que yo. Entonces, lihat chiquito, las manos bajas. Agreguen unos plazas. Ocenas en las manos. Son ojos altos. Heome. Enよね, su tela, sisко. Genrition. Mira que s**oc se queda ahí. Eso es así. y ayuda a tu cuerpo aunque si razonas este próximo ejercicio puede razonar prendo la corda, abro el pie y la estesavitud de la espalda lentamente y echando corto, corto, corto traje, Jesucristo, Jesucristo lento, lento, el sinóquio no supera la punta del pie muy bien, que resuelve este movimiento tra, tra, tra esto por el resto, damos nuevamente las señales iniciamos nuevamente a saltar la corda oiga, la corda Chau! 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 Gracias por ver el video. Te invito a saltar la corda con él, él ha hecho un link como imparar a saltar la corda. Gracias por ver el video. Vamos a hacer el plan, el plan, el plan delante, basta. No se perde el tiempo, plan delante. Verbo. Después de esto corta y después te cambia de lado. Nuevamente, nuevamente con la corda. No hay tantas personas que no les piacen de correr, de salir en bicicleta. Ahora, salta la corda con él. Salta la corda. Salta la corda. Vamos a hacer el plan. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos casi arribando a los 5 minutos ¡Perfecto! ¡Cambio de lata! ¡Fuerzo! 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 ¡La bendita corda! Salta como tú. 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 Salta. Salta. Ok, nuestra próxima, escuote, escuote, sentadilla, vayalo qua, escendo, escendo, esquina derecha, muevo el brazo, su, solamente muevo el brazo, ok, corda, corda, salto de lazo, cosí me guarda también, estamos casi finalizando, y ya está, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.